Hola, yo soy la doctora Omaira Reyes Santiago, soy hematóloga, oncóloga, tengo mi práctica en Calley, pertenezco a la Facultad del Hospital Menonita de Calley. Mi pasión por la hematología oncología ha venido de siempre, me encanta la oncología, pareciera ser un mundo desconocido, temeroso para muchas personas, pero lo que despertó esa vocación en mí es el servicio, es las ganas de querer ayudar, de querer aprender día a día, el querer darle esperanza a los pacientes, de disfrutar con ellos sus momentos de cura, de detener la enfermedad, como también poder compartir con ellos y con su familia los momentos de angustia cuando vienen las malas noticias. Para eso es que nosotros como médicos nos preparamos y estudiamos cada día porque el motivo es ser vivo. La leucemia mieloide aguda es una condición maligna de la sangre, es importante que hagamos la diferenciación de que existen leucemias crónicas y que existen leucemias agudas. Las leucemias crónicas tienden a ser más indolentes, o sea no tienen un efecto de muerte inminente en el paciente, a diferencia de las leucemias agudas que sí lo tienen. La leucemia mieloide lo que significa es que el tipo de células afectadas proviene de unas células distintas a lo que serían linfoides que son unas células en la médula ósea que tienen otras funciones. La leucemia mieloide es una leucemia que si no se trata puede tener una mortalidad casi del 100% en los pacientes. Puede afectar la calidad de vida de los pacientes y va a crear una dependencia en transfusiones, complicaciones de sangrado, de infección, condiciones de hemoglobina bajita. Un paciente que presenta con leucemia mieloide aguda lo sospechamos cuando en un CBC un paciente presenta ya sea con glóbulos blancos bajos, anemia o trombocitopenia que son plaquetas bajas. Estos pacientes van a tener las posibles complicaciones que les acabo de mencionar y también van a entonces a requerir ser casi de inmediato hospitalizados para comenzar un tratamiento agudo. Dentro de la leucemia mieloide aguda nosotros como oncólogos vamos a hacer una clasificación. Esa clasificación anteriormente se conocía como la clasificación de FAP que la podía dividir en siete distintos tipos de leucemia. Eso ha caído un poco en desuso y hemos entonces trabajado más en lo que es dividir las leucemias mieloides agudas en lo que se conoce de riesgo favorable, riesgo intermedio o alto riesgo. Estos riesgos están basados en principalmente unos marcadores genéticos y unos marcadores moleculares en el paciente. Estos marcadores tanto genéticos como moleculares le van a dar cierta agresividad a esas células de la leucemia y por lo tanto puede ayudar a predecir, no es siempre perfecta esa predicción, pero pueden ayudar a predecir qué pacientes van a responder mejor al tratamiento tradicional o van a requerir por ejemplo ir directamente luego de un tratamiento tradicional un trasplante de médula ósea. Estos riesgos son importantes porque nos ayudan en pacientes que tienen un estado físico o pocas comorbilidades o enfermedades. A los pacientes también dependiendo la edad que tenga el paciente nos va a ayudar entonces a nosotros a predecir qué tipo de tratamiento le conviene a un paciente y cuál no y también cuál va a ser entonces el pronóstico del paciente. Las leucemias no se clasifican como regularmente nosotros conocemos los tumores sólidos que muchos pacientes preguntan cuál es el estadio de mi leucemia. Las leucemias no se dividen en estadios porque es una enfermedad de todo el sistema sanguíneo, por lo tanto nosotros vamos a hablarle al paciente sobre el riesgo. Un paciente que tiene riesgo favorable se espera entonces que pueda no necesitar tener trasplante de médula ósea mientras que un paciente de riesgo intermedio o riesgo alto es un paciente que se considere eventualmente para trasplante de médula ósea. La mayoría de los pacientes con leucemia mieloide aguda suceden de forma espontánea. Nosotros no podemos decir que vino de algún patrón o hereditario o que lo predispuso a ese paciente a desarrollar este tipo de leucemia. Pero sí hemos ya descubierto que sí pueden haber tipos de enfermedades hereditarias como pacientes o familiares que cargan un gen que se conoce el gen P53. Eso es un síndrome que se llama el síndrome de Lifraumani donde sabemos que hay un patrón familiar de una mezcla de condiciones malignas tanto sólidas, tumores sólidos como cáncer de páncreas, próstata, ovarios, sarcoma y leucemias. Entre otros, ¿verdad? Síndromes ese sería el más común. Pero sí existen ciertos factores ambientales o el haber estado expuesto a ciertos medicamentos que sí pueden hacer que el paciente desarrolle leucemia mieloide aguda. Como por ejemplo el haber estado expuesto a ciertas quimioterapias como sucede en mujeres u hombres que han estado expuestos a quimioterapias para cáncer de seno, quimioterapias para algunos tipos de linfoma que son tumores del sistema linfático, esas quimioterapias se relacionan con el desarrollar este tipo de leucemias eventualmente. También algunos químicos por ejemplo como lo son el benzeno, el agente naranja que lo vemos mucho en nuestros pacientes veteranos, son otras condiciones que otras exposiciones ambientales que puede tener el paciente para predisponerlo. El haber tenido radioterapia o cierto tipo de radiación, esa exposición a la médula ósea principalmente en pacientes que han tenido radioterapia al área de la pelvis que es donde los adultos tenemos la mayor parte de la médula ósea nos predispone entonces a desarrollar leucemia mieloide. Existen condiciones congénitas o sea con las que ya nacimos que pueden hacer que nosotros tengamos predisposición a desarrollar leucemia mieloide aguda como es algunos pacientes que tienen síndrome Down. Los pacientes con síndrome Down pueden desarrollar en edades pediátricas, también está leucemia mieloide aguda, ¿verdad? Entre otras cosas. Esto también podría parecerse a lo que son factores de riesgo. Nosotros si sabemos qué es lo que exponiéndonos a ciertos componentes, a ciertas drogas, sabiendo nuestro historial familiar, podemos saber si estamos a riesgo o no y podemos determinar si nosotros tenemos factores de riesgo que pudieran llevar a desarrollar lo que es leucemia mieloide aguda. Su exposición en el trabajo tiene estos factores de riesgo de algunos agentes químicos que puedan llevar a desarrollar leucemia mieloide aguda. Usted de joven, de niño, estuvo expuesto a agentes de quimioterapia que incluyeron, ¿verdad? Ciertos tipos de drogas que están asociados con años a futuro desarrollar leucemia mieloide aguda. En su familia hay una predisposición al desarrollo de malignidades como las que mencioné de sarcoma, leucemias, cáncer de seno, cáncer de páncreas, que tienden a ser enfermedades mucho más catastróficas y agresivas por el comportamiento de este gen que puede heredarse de generación en generación que se conoce como el P53. Esos pudieran ser algunos de los factores de riesgo, pero en general la leucemia mieloide aguda en la gran mayoría de los pacientes no podemos identificar qué fue lo que llevó a que el paciente desarrollara esta condición. En Puerto Rico no hay un registro donde nos pueda decir específicamente el porcentaje de los pacientes. Sí se ha visto que no está dentro de las primeras 10 condiciones o condiciones por cáncer, sí dentro de las primeras 10 muertes por cáncer, porque al ser una enfermedad agresiva, catastrófica, con una alta mortalidad, aunque su prevalencia, o sea la cantidad de personas en cierto tiempo que tienen esta condición es baja, su mortalidad es alta. Tiende a afectar más a hombres que a mujeres en una proporción por lo menos 2 a 1. Es una enfermedad de gente adulta. Las leucemias mieloides agudas se desarrollan por acumulación de mutaciones genéticas que se fueron dando a lo largo de nuestra vida. Ya haya sido por diferentes factores, ya sean genéticos o por exposiciones, pero la leucemia en general, todo el tipo de leucemia, tienden a ser de mayor incidencia en personas mayores de 40 años, principalmente personas mayores de 65 a 70 años. Esto es así porque en la medida que nosotros vamos envejeciendo, nuestras células, nuestros genes también están envejeciendo y han estado más expuestos a cambios y a errores en lo que sería nuestro DNA o nuestros genes. Por eso es que estas condiciones tienden a ser mucho más en adultos y no las vemos con cierta frecuencia en niños. A diferencia de como les mencioné, pacientes que ya tienen ciertos síndromes como es el síndrome Down y si pueden desarrollar estas condiciones en edades pediátricas. Un paciente en el cual nosotros sospechamos leucemia mieloide aguda, regularmente se presenta como un paciente que desarrolla sangrados anormales. Por ejemplo, en una mujer que está en una etapa premenopáusica pudiera presentar con unos sangrados menstruales que de golpe son abundantes. Eso también acompañado de lo que serían moretones, hematomas en la piel o sangrados en áreas no comunes. Pacientes también que desarrollan infecciones frecuentes o pacientes que desarrollan síntomas de hemoglobina baja como sería palpitaciones de su corazón muy rápido o taquicardia, falta de aire, cansancio excesivo, algo que no solía ocurrir en meses antes de golpe, en cuestión de días, el paciente desarrolla estos síntomas. Este paciente regularmente busca ayuda médica o va a una sala de emergencia, donde se le van a hacer al paciente una batería de laboratorios. Para una leucemia mieloide aguda, la prueba principal o de inicio es lo que nosotros conocemos como un CBC. En esta prueba se les realiza un contagio básico de las células en la sangre, donde vamos a ver el contagio de glóbulos blancos, la hemoglobina y las plaquetas. Muchas veces estos pacientes presentan con un contagio de glóbulos blancos exageradamente altos acompañados de hemoglobina baja y plaquetas bajas, que son los que están dando paso a la manifestación de sus síntomas. Una vez el médico, ya sea su médico primario o el médico en sala de emergencia, ve estos cambios y empieza a ver la presencia de células inmaduras en el CBC, que son células que se conocen como blastos. Estas células llaman la atención y regularmente en un escenario de sala de emergencia, el hematólogo es consultado. Es aquí entonces que el hematólogo oncólogo va a realizar una biopsia de médula ósea. La biopsia de médula ósea es un procedimiento que generalmente yo les dejo saber a los pacientes que suena más terrible de lo que es, pero realmente es un procedimiento sencillo ambulatorio, el cual ni siquiera requiere anestesia general ni sedación. Se realiza a nivel del área de la cadera y el médico entonces sustrae sangre de lo que nosotros conocemos como médula, pero que no es otra cosa que el tuétano del hueso, donde se producen todas estas células de la sangre. Esa muestra se envía a analizar y muchas veces en cuestión de dos a tres días podemos tener un resultado, algunas veces en solo 48 horas. Y es ahí donde entonces nos habla de la presencia de estas células que se conocen entonces como blastos, que tienen unas características particulares y moleculares y genéticas que nos dan lugar al diagnóstico de leucemia mieloide aguda. En ese momento se le puede dar al paciente un diagnóstico, una confirmación de su diagnóstico y entonces hablar de que sería el siguiente paso que sería tratamiento. Una vez el paciente es diagnosticado nosotros vamos a hablar al paciente de lo que es el tratamiento de leucemia mieloide aguda. Les había mencionado anteriormente que para nosotros es importante que riesgo tiene esa leucemia, no todas son iguales y no todos los pacientes son iguales. Al igual que les mencioné que hay leucemia de riesgo favorable, riesgo intermedio y riesgo alto, nosotros también podemos clasificar nuestros pacientes hasta cierto punto de esa forma. Hay pacientes que tienen un riesgo mayor de complicaciones basado en los tratamientos que tenemos hoy día porque tenemos que sopesar cuál es la probabilidad de que el paciente me tolere la agresividad o no del tratamiento. Nosotros hablamos entonces de lo que sería un tratamiento de inducción en pacientes que tienen un estado físico adecuado, pocas enfermedades crónicas y que la posibilidad de cura del paciente existe. En esta inducción se somete al paciente a unas dosis de quimioterapia que lo que buscan entonces es, como nosotros le explicamos al paciente, es vaciar básicamente esa médula ósea de esas células malignas o esas células de leucemia y en efecto los pacientes tienden a tolerar lo que son aproximadamente siete días de tratamiento en quimioterapia bastante bien. Son los días posteriores a este tratamiento los que traen las mayores complicaciones. Esta quimioterapia trae como complicaciones baja en los glóbulos blancos, baja en la hemoglobina y baja en las plaquetas como efecto secundario de su mecanismo de acción, pero en estos momentos el paciente va a estar dependiendo constantemente de transfusiones de plaquetas, hemoglobinas y requiere apoyo con antibióticos, líquidos para evitar infecciones porque sus glóbulos blancos básicamente caen en cero. Esto es un periodo de recuperación que muchas veces puede durar hasta cuatro semanas luego de ese periodo de inducción. Al cabo de los 14 días o los 28 días el paciente es sometido a una nueva biopsia de médula ósea donde queremos confirmar si la leucemia ha sido borrada de la médula ósea del paciente o lo que nosotros llamamos si el paciente entró en remisión. Una vez el paciente entra en remisión entonces podemos hablar según la clasificación del paciente si vamos a consolidar ese tratamiento con más quimioterapia a futuro o si es un paciente que sería candidato a trasplante de médula ósea. Por otro lado los pacientes que consideramos que no son candidatos a quimioterapia de inducción que es lo que nosotros llamamos el tratamiento fuerte entonces podemos entrar con los pacientes a un tratamiento que pudiera ser un poco más paliativo pero que de igual forma puede llevar los pacientes en remisión pero no con las complicaciones que llevaría esta inducción de un régimen agresivo. Hoy día existen buenas combinaciones de drogas que pueden llevar el paciente a remisión o a mantenerse por años con una leucemia tranquila sin manifestar mayores problemas de transfusiones de sangre de infecciones y estas drogas van en combinación con agentes orales que han hecho que pacientes que antes no podían ni siquiera llegar a trasplante hoy día estas drogas en combinación de drogas intravenosas y drogas orales podemos lograr que los pacientes puedan llevar a cabo puedan obtener una remisión. Cuando nosotros tenemos que tomar la decisión de qué pacientes pudieran ser candidatos a trasplante de médula ósea y qué pacientes no, las guías arbitrariamente dividen los pacientes por edad. La mayoría de los pacientes la edad en la que se corta esta clasificación es 60 años. Se piensa que un paciente por encima de 60 años no debería ser un candidato para trasplante de médula ósea pero hoy día esa edad ha ido subiendo. Hemos podido lograr trasplantar pacientes mucho mayores que 60 años pero hay pacientes menores de 60 años que ni siquiera pueden ser candidatos a trasplante y no es por edad. Pacientes que tengan enfermedad en órganos importantes que puedan ser comprometidos al momento del trasplante de médula ósea. Pacientes con una enfermedad pulmonar avanzada, pacientes con enfermedad cardiovascular que vaya a traer complicaciones de inmediato luego después del trasplante, pacientes con enfermedad hepática, pacientes con problemas de adicción a drogas, pacientes problemas psiquiátricos. Pudieran ser pacientes que no son candidatos a trasplante de médula ósea porque la adherencia a las recomendaciones del trasplantólogo son bien importantes y hay pacientes que por sus condiciones psiquiátricas no las pueden seguir. Pueden ser pacientes que físicamente estén adecuados para recibir trasplantes pero por su condición psiquiátrica no sean candidatos. Pacientes que no tengan un donante en Puerto Rico por nuestra cultura o por nuestra herencia no pura por así decirlo por nuestra mezcla genética muchas veces se hace difícil conseguir un donante. Los donantes van a ser, pueden ser familiares o pueden ser no familiares. Regularmente el banco de donantes de médula ósea es más bien de, en su mayoría son anglosajones o personas que viven en Estados Unidos o lo que nosotros conocemos ¿verdad? Como la gente de los americanos, la gente blanca. Y nuestra mezcla impide que nosotros podamos conseguir un donante. En Puerto Rico se hace mucha campaña para que las personas entren al banco para ser donantes de médula ósea. El proceso es un proceso sencillo y nosotros instamos a las personas a que entren a ser parte de ese banco de donante. Pero también la cuestión económica es un issue en Puerto Rico, aunque gracias a hoy día contamos con un grupo de trasplantólogos en Puerto Rico que son expertos en la materia y que han traído esa esperanza a los pacientes puertorriqueños para tener trasplantes en Puerto Rico. Los trasplantes para leucemia mieloide aguda son exclusivamente de un donante. No se puede utilizar nuestras propias células como sería en otros tipos de condiciones como se conocen trasplantes autólogos. El trasplante alogénico que es el trasplante que se utiliza en leucemia mieloide aguda es exclusivamente de un donante y tiende a ser el de mayor riesgo o el de mayores complicaciones. Por eso hacemos un riguroso cernimiento de los pacientes para saber si son o no candidatos a trasplante de médula ósea. El diagnóstico de leucemia mieloide aguda debe ser un diagnóstico que nos debe tocar a todos en el sentido de sospecha. Si hay algo en su paciente o usted como paciente que dice algo no está sucediendo o algo no está ocurriendo bien. Usted nota estos cambios que yo les mencioné en los síntomas. Un CBC debería ser algo tan sencillo como una muestra de sangre periférica y cualquier cambio anormal dentro de los parámetros de esas células blancas, hemoglobina o plaqueta debe mover a buscar un especialista. Si el paciente tiene muchos síntomas, si usted tiene muchos síntomas debe acudir a una sala de emergencia. Como médicos primarios debemos trabajar lo que es la medicina preventiva pero también buscar más allá de lo que serían cambios que no son necesariamente normales en nuestros pacientes y sobre todo consultarlos. Biopsias de médula ósea están accesibles. Los pacientes hoy día tener leucemia mieloide aguda no es una sentencia de muerte. Los pacientes tienen muchísimas opciones de tratamiento que no deben ser, no debemos negarle esas opciones a nuestros pacientes. Ya sea desde algo sencillo como tratamientos orales que están disponibles hoy día o hasta tratamientos mucho más avanzados como sería trasplante de biopsia, trasplante de médula ósea que los tenemos disponibles en Puerto Rico. El paciente si tiene síntomas, si tiene cambios en el CBC debe buscar un especialista. En Puerto Rico contamos con buenos especialistas a nivel de toda la isla y yo creo que eso es algo que nosotros debemos estar abiertos a tener o a auscultar esa ayuda, buscar esa ayuda y no dejar cerrar las puertas al pacientes y sobre todo no pensar que estos son diagnósticos que son futiles, sino que también tienen opciones de tratamiento. Existen diferentes opciones de tratamiento. Dentro de estos tratamientos existen lo que se llaman, lo que son puras quimioterapias, existen agentes que son dirigidos específicamente al fallo genético que tiene el paciente o tiene la leucemia específicamente, existen quimioterapias con diferentes perfiles de seguridad. Regularmente las quimioterapias que llevan a la inducción o que son las más agresivas, dentro de ellas está la más conocida que es la quimioterapia la doxorubicina o la quimioterapia roja como comúnmente le llaman los pacientes. Esto es una combinación junto con otra droga que se llama citarabina. Estas dosis son dosis altas de tratamiento y estas dos drogas se dan por un periodo de siete días, en específico la citarabina, tres días de la quimioterapia roja. Existen otras drogas que ya entonces son los que se llaman los hipometilantes o son drogas que van a trabajar específicamente en áreas distintas a lo que es esta quimioterapia de inducción. Los hipometilantes son drogas que regularmente las reservamos para pacientes que no necesariamente son candidatos a tolerar lo que serían la doxorubicina o la citarabina. También hoy día tenemos agentes orales que se combinan con estas drogas hipometilantes que son los que se conocen como los inhibidores de una proteína que se llama la BCL2. Esta proteína se cree que es una de las que son más activas en el desarrollo de estas células de leucemia. Esta combinación se comparó cuando solamente se le daba el agente hipometilante y al combinarse se ha creado una respuesta superior y una sobrevida más prolongada en los pacientes. Hoy día contamos con agentes que trabajan específicamente en ciertas moléculas anormales y han llevado a los pacientes a remisiones mucho más prolongadas. Estos tratamientos son ya un poco más específicos, mucho más complejos, pero en un inicio no son las drogas que utilizamos. Las drogas que utilizamos en un principio son las drogas de reducción, doxorubicina y citarabina o agentes hipometilantes en combinación con los inhibidores de la BCL2. La leucemia mieloide aguda trae un impacto físico a nuestros pacientes, pero también trae un impacto emocional tanto para el paciente como para sus cuidadores. Nosotros como profesionales tenemos que ver que el paciente como un todo. Los pacientes que requieren tratamiento, que son el 100% de los pacientes, el paciente que no va a recibir tratamiento regularmente hablamos de medidas ya de cuidado al final de la vida en ciertos pacientes, pero el paciente que requiere tratamiento, nosotros tratamos de que el paciente junto con su familia conozcan el diagnóstico y conozcan cuál es entonces lo que conlleva tratamiento. Es un tratamiento prolongado que afecta al paciente económicamente, la mayoría de los pacientes tienen que dejar su trabajo, dejar su familia, hay que hacer un equipo de apoyo y tenemos que trabajar bien fuerte con lo que es el aspecto emocional. Si bien es cierto que muchos pacientes pueden curarse de esta enfermedad o podemos lograr remisiones prolongadas, el aspecto emocional muchas veces es más fuerte que lo que es el tratamiento o la misma enfermedad. Y si no trabajamos ese aspecto emocional de los pacientes y no trabajamos como un equipo interdisciplinario, muchas veces el paciente abandona el tratamiento, no quiere continuar o simplemente aumenta lo que es el efecto secundario que pudo haber sido sencillo pero el aspecto emocional hace que sea entonces mucho más grande. El aspecto social, familiar se ve afectado, tenemos que trabajar con los esposos, las esposas para que sea un apoyo, tenemos que buscarle ayudas económicas al paciente porque muchas veces pierden sus trabajos y ver de qué forma podemos entonces ayudar al paciente y se convierte entonces en un equipo. Nosotros como oncólogos estamos todo el tiempo inmersos en lo que es la cuestión emocional con nuestros pacientes parte de nuestro día a día. Yo creo que esa es una de las cosas que más me apasionó de esta subespecialidad, esa parte emocional con los pacientes, el conocerlos, el saber en su momento más débil probablemente de su vida, tú eres la persona con la que ellos cuentan, tú eres la persona que les puede brindar un poco de esperanza. Y nosotros cuando tenemos un paciente procuramos que la familia y su entorno comprendan el proceso por el cual está llevando el paciente. Muchas veces hospitalizaciones corridas de dos meses, muchas veces caen días festivos, cumpleaños de los hijos y tenemos que entonces ingeniarnos la verdad para buscar la forma de que estos pacientes puedan llevar este proceso de la forma más llevadera posible. Y yo creo que es posible, yo creo que de la misma forma en que llevamos esperanza y queremos sanar la parte física de nuestros pacientes, también la parte emocional es vital para que el paciente pueda llevar este proceso. Yo soy la doctora Omaira Reyes Santiago, tenemos nuestra oficina en el Centro Oncológico de Calle y a pasos del Hospital Menonita, aquí estamos más que dispuestos a orientarles y a guiarles en su proceso, así que cuenten con nosotros, al teléfono nos pueden llamar al 787-520-7211. Gracias.